Alejar de lo realmente importante, hacer divagaciones sobre lo que había dentro de esas maletas, pues es difícil, bueno, es algo que nos gusta a todos, ¿no? Y que habría y tal, es algo que puede resultar muy interesante, pero por desgracia quizá no lo sepamos nunca, no lo vamos a saber nunca, porque tenemos un gobierno que en materia de transparencia brilla precisamente por su ausencia. Es que de esto nos enteramos accidentalmente y efectivamente, como decía César, cada día nos encontramos con una versión distinta de lo que ha pasado dicho por el propio ministro. Yo no sé si el ministro se está comiendo algo que le han encargado, no lo sé, lo cierto es que como ejecutor que es, es directamente responsable. Efectivamente no creo que sea algo solamente suyo, es algo que se debe hacer extensible a todo el gobierno, pero no es algo solamente suyo. Y aquí lo importante es que a quien está recibiendo es una persona que tiene una prohibición de entrada en la Unión Europea. Y aquí lo realmente grave es que nuestro presidente y nuestro ministro están contraviniendo una orden y un acuerdo de la Unión Europea, eso es lo realmente grave. Y que eso precisamente sabiendo, y que además como hoy ha publicado El Mundo, que se sabía con 24 horas, sabiendo que esa prohibición estaba vigente, la reciben en el aeropuerto de Barajas de una forma clandestina y ocultándole a los españoles que venía esta persona y a qué venía. Lo realmente importante es eso. No sé hasta dónde vamos a llegar a saber, lo que sí que sé es que, no es por tirarle flores a mi partido, pero gracias a una denuncia presentada por el Partido Popular, se van a conservar las grabaciones de las cámaras para tener por lo menos un rastro del que poder tirar. ¡Gracias!